A muy viejo banco tierno Siempre en plan de conquistar Con niños y musarañas Tanto será que ganar Y frustrada la pelada Siempre en plan de conquistar Miren el viejo presumido Y pretencioso Que con cara de goloso Mira a la niña pasar Pasa una cámara de botita Y mini falda Casi se cae de espalda Y se pone a sufrir Yo conozco a viejo chico Que hace poco jubiló Se fue a sentar a la plaza Y a una rubia conquistó Cuando estaba en pleno atranque Su señora lo pilló Le saltó la placa lejos Y el puñete que le dio Cuando estaba en pleno atranque Su señora lo pilló Le saltó la placa lejos Y el puñete que le dio Que te has creído Y el pobre te traicionino Que ahora te me digo Mira que yo te voy a contar No más puede verlo Que andaba volando bajo Te vio el perro chachas Y luego se mandó a cambiar No más puede verlo Que andaba volando bajo Te vio el perro chachas Y luego se mandó a cambiar